bienvenida a este nuevo tutorial donde voy a enseñarte a pintar unos polos con acuarela lo primero que he hecho ha sido fijar un trozo de papel acuarela sobre la mesa para que no se ondule y hacer el boceto a lápiz de los polos que vamos a pintar a continuación para que puedas pintar de forma más relajada yo te aconsejo que prepares los colores previamente en la paleta y así luego pues solamente tienes que preocuparte de pintar y de mezclar unos colores con otros es como la forma de trabajar más ordenada para que luego no tengas que estar sobre la marcha pensando qué colores vas a utilizar por lo tanto he preparado un amarillo un azul y ahora voy a crear un rosa o un carmín para mezclar con los anteriores ya sabes que simplemente tienes que humedecer un poco la pastilla y mezclar muy bien el color en la paleta una vez que tenemos los colores preparados enjuagamos muy bien el pincel porque vamos a empezar con el color amarillo así que para que no se mezclen y no se ensucie pues limpiamos siempre muy bien el pincel entre un color y otro ahora simplemente tenemos que rellenar toda esta parte del color amarillo vamos cogiendo color y aplicando sobre el papel seco si quieres puedes dividir los polos en las secciones que tú quieras simplemente pues tienes que ir rellenando las zonas de color enjuagamos muy bien el pincel porque vamos a coger el color carmín y vamos a pintar la parte de abajo del polo de forma que los dos colores se toquen para que se mezclen un poco entre sí se trata de que se fundan entre ellos sin que se note una línea divisoria muy recta muy firme porque queremos conseguir una acuarela muy fresca muy fluida para que veas que con esta técnica puedes hacer ilustraciones sencillas pero súper resultó no así muy bonita voy a intensificar un poquito el color porque voy a dar unos toques en la parte de abajo para crear otro efecto otra especie de degradado y como todavía está húmeda la acuarela pues se va a fundir muy bien y nos va a crear este efecto limpiamos muy bien el pincel porque vamos a cambiar de color voy a coger este pincel más fino porque vamos a hacer una línea de color azul intensa sobre la zona del amarillo así vamos a crear un efecto también divertido para que veas cómo funciona la acuarela en húmedo cómo se mezclan los colores entre sí y ese resultado así aleatorio fresco incontrolable es lo que hace pues que la acuarela sea una técnica súper fresca ideal para pintar cualquier tipo de ilustración ahora vamos a pintar el siguiente polo y estoy haciendo algo distinto estoy humedeciendo solamente con agua este trozo esta parte de arriba y vamos a crear un color rojo súper intenso y vamos a ir dando pinceladas sueltas así aleatoriamente sin pensar mucho para ver cómo se va fundiendo y cómo creemos un efecto diferente al anterior porque en este caso no estamos pintando sobre el papel seco sino húmedo no estoy controlando tampoco demasiado los límites ni los contornos de del dibujo así que quiero algo muy fresco muy suelto y rápido para que puedas pintar en cualquier momento ya sea en la playa en el campo donde tú quieras ahora vamos a reutilizar el color azul para que veas que si le añadimos un poco de verde conseguimos un verde diferente y vamos a pintar este trozo inferior del polo dejando una franja sin pintar porque ahora vamos a hacer otra cosa también diferente pintamos este trocito así y ahora vamos a limpiar muy bien el pincel porque solamente vamos a humedecer un poco pasando el pincel húmedo por el límite por el borde de la zona verde que hemos pintado para crear ese efecto un poco de difuminado y se mezcle un poco así con el color negro súper intenso vamos a dar unos toquecitos como estos puntitos así para imitar las pepitas de la sandía y como todavía la acuarela está húmeda pues se va a fundir muy bien vamos a crear un color ocre para pintar el palito del polo así que es súper sencillo con un color simple vamos a pintar simplemente esta zona yo voy a dejar un pequeño espacio para que no se nos mezcle en este caso no quiero que se mezcle como los demás así que simplemente con un pincel con buena punta podrás rellenar fácilmente este trocito y hacemos lo mismo con el polo inferior y ya pues prácticamente tenemos terminado esta ilustración como puedes ver es súper fácil así que no tienes ninguna excusa para coger tus acuarelas y ponerte a pintar estos polos y sobre todo pues que espero que te haya divertido hayas aprendido y compartas tu ejercicio para que pueda verlo